¿Cómo te puede servir aprender inglés? Además de lo típico que te dicen, hay mejores oportunidades de trabajo y esto, eso sucede en cualquier idioma, o sea, creo que existe un estigma alrededor del inglés, como de, es que tienes que aprender inglés para que te den mejores oportunidades, claro que no, depende de a dónde te vayas a ir, ¿no? Es una de las idiomas más simples en cuestiones gramaticales desde mi punto de vista de profesor, y aparte tiene muchos beneficios el hecho de que tú tengas a una persona mexicana, por ejemplo, si tú quieres aprender coreano y tienes a una persona mexicana enseñándote coreano, va a entender los problemas que tú vas a llegar a tener por el conflicto del español con el coreano. No sé si me explico. También como en el español y como en el inglés, hay cosas que decimos mal, por ejemplo. Hello, hello. Welcome to this episode. Bienvenidos a este episodio de podcast. Mi nombre es Daniela Barrera, soy guía cat y me apasiona la educación. Me encanta crear, pues, de todo, ¿no? Cursos, material, me encanta ayudar a las guías, me encanta crear muchas cosas. Estudié enseñanza de idiomas, pero no era mi primera opción y principalmente enseñar inglés era lo que estaba estudiando en ese momento, pero me enamoré de la educación en ese primer semestre. Ya después les contaré la historia. Pero el día de hoy quiero platicar sobre algunas dudas que pueden existir alrededor de aprender un segundo idioma o aprender inglés específicamente. O sea, quiero hablar cosas como de realmente es tan difícil, recomiendo yo o no recomiendo que te enseñe un nativo a dónde te puede llevar este idioma y, pues, en general, cómo puede ayudarte a aprender otro idioma o, en este caso, inglés. ¿Ok? Entonces, son los temas de los que voy a platicar en este episodio de podcast. Ese es un nuevo formato, completamente nuevo para mí. Yo, honestamente, me siento más cómoda en frente del micrófono nada más. Pero yo entiendo, yo entiendo completamente que hay personas que prefieren YouTube, hay personas que prefieren Spotify, yo soy de las personas que prefieren Spotify, pero si estás en el canal de YouTube, pues, bienvenido a nuestra comunidad. Si es la primera vez que nos escuchas, nosotros hablamos sobre desarrollo personal, negocios e idiomas. Entonces, en esta sección voy a hablar de idiomas y, especialmente, pues, qué es aprender inglés y algunas dudas que te puedan surgir. ¿No? Creo que una de las primeras es aprender inglés realmente es difícil. Yo no diría que específicamente es difícil y hay muchas cosas, creo yo, que existen alrededor de esto. ¿No? Hay muchos factores que hacen algo difícil o fácil. Primeramente, te quiero decir que hay personas, y esto lo mencioné, creo que, en un reel de Instagram, hay personas que son más hábiles para aprender idiomas, ¿ok? Entonces, todos nacemos con diferentes capacidades de acuerdo a los genes que nos dieron nuestros papás y al contexto o la educación que tuvimos, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que tenemos una fórmula exacta de cómo somos y cómo procesamos el aprendizaje. Entonces, sí, puede ser difícil o no. Puede que no sea difícil para ti. Depende de cada persona. ¿Cómo vas a saber? Pues, creo que tú te das cuenta si a ti se te da o no se te da, pero no quiere decir que nunca puedas aprender o que no puedas desarrollar esa habilidad. Creo que eso es lo padre, ¿no? El que puedas tener, adquirir esa habilidad, aunque no nazcas con ella. ¿Qué pasa con los atletas, no? ¿Qué pasa? Obviamente, un niño de 5 años o un niño de 10 años, si no fue entrenado, tal vez sí es bueno para ciertas cosas, pero si no pule ese talento, realmente no llega a ningún lado. Entonces, te quiero contar un poco de mi historia. ¿Cómo fue que yo aprendí inglés? Los primeros 17 años de mi vida, yo dije, yo no sé inglés, a mí no me pregunten. Y a pesar de vivir en una ciudad fronteriza, tal cual estoy a 10 minutos de Estados Unidos y en nada podrías cruzar si no existiera la frontera de Mil Horas. Bueno, y yo siempre he tenido mi visa de turista y yo voy, vengo para, no sé, vacaciones, porque a veces vuelos son más baratos en Estados Unidos, o algún viaje que quieres ir a un parque de diversiones, lo que sea, ¿no? Entonces, tenía la posibilidad de ir y venir y tú dices, pues estás expuesta en el idioma y pues se te da naturalmente porque vives en la frontera. Creo que existe eso también de la ciudad de Tijuana. Pero, no, los primeros 17 años de mi vida, yo dije, no, yo no sé inglés, a mí no me preguntes, a pesar de que toda la música que escuchaba era en inglés. A veces, a veces mi papá me decía, pues si no sabes qué significa nada más, eres un periquito repitiendo la canción, ¿no? Pero yo lo que yo hacía era que yo buscaba la traducción o traducía, tal cual en Google Traductor, traducía la canción para yo saber qué significaba, pero no quería decir que realmente yo sabía lo que decía al mismo tiempo que lo repetía, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mi papá tenía razón. Bueno, los primeros 17 años de mi vida, yo dije, yo no sé inglés, a mí no me pregunten. Cuando llega la elección de carrera, no quedé en la que había elegido y caí en la facultad de idiomas. Irónico porque me tuvieron que hacer una entrevista en inglés. Entonces, hey, what's your name, what would you like to do, bla, 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 ¿no? Entonces, yo con lo poco que tenía, yo contesté porque era la única posibilidad que tenía para seguir estudiando. Yo honestamente quería seguir estudiando. Y esta entrevista me la hicieron. Me dijeron, ok, está bien, puedes pasar. Lo que no me habían dicho era que mis materias, la mitad de mis materias, iban a estar en inglés. Entonces, ¿qué pasó conmigo en ese momento? Yo no tenía un nivel que tú digas, uff. Entonces, para mí, en lo personal, sí fue difícil. Porque la mitad del nivel, la mitad entre comillas, yo la tenía, no la tenía estructurada. No sabía ni qué nivel era. Y siempre dije que no sabía. Entonces, llega el momento de utilizar lo poco que sé y entro a la carrera y me enfrento con que tengo que leer en inglés, exponer en inglés, todo en inglés. Y para mí fue lo más difícil del mundo porque yo no estaba preparada. Entonces, para mí fue difícil porque yo tenía que leer textos en inglés, en el antiguo inglés. Que si ahorita tú te pones a leer textos en el antiguo español, no vas a entender nada. Entonces, en ese momento yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me quedé llorando en la biblioteca. Dije, no sé qué estoy haciendo. Creo que tengo que hacer algo. Entonces, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida aprendiendo inglés. Y dije, a partir de ahí, pues, me inscribí a los cursos formalmente de inglés. Entonces, por la mañana yo tenía mis clases de idioma, de la carrera. Y por la tarde yo pulía con gramática. Entonces, eso fue un año y medio. Y estar repasando todos los días fue algo que honestamente a mí me ayudó. Ya cuando llegué como al quinto nivel, ya venía un poco más natural. Porque, de hecho, yo tenía una amiga que también era muy buena y estaba en clases de inglés. Entonces, yo recuerdo una vez que me dijo el profesor. Nosotros, bueno, creo que si se dan cuenta, yo hablo mucho. Entonces, el profesor una vez me dijo, chicas, si van a estar platicando, por favor, echen el chisme en inglés. Entonces, nosotras dijimos, si se puede hacer eso, ¿por qué no? Entonces, fue cuando empezamos a intentar hablar algo cotidiano, algo más natural para nosotras en inglés. Entonces, fue ahí donde realmente hice clic con el idioma. Porque ahora sí dije, o sea, ahora lo mío lo puedo compartir. Ahora lo que yo pienso, lo puedo decir. Entonces, fue poco a poco como fui desarrollando esta identidad en inglés. Entonces, ya lo difícil, ya hice el cambio. Entonces, ya después para mí vino natural. Entonces, por eso te digo que no es difícil o sí es difícil. Depende del mindset y depende de qué tanto tiempo le vayas a dedicar. Yo creo que eso es algo que digo en cada episodio de podcast. Depende del tiempo que le vayas a dedicar. Es el resultado que vas a obtener en cualquier cosa. Y también como el hecho de decir, ¿sabes qué? No sé. O, ¿sabes qué? Ya necesito hacer algo al respecto. Porque también me ha pasado que llegan personas que han estudiado durante mucho tiempo y no pueden avanzar. Como que no pueden... Yo creo que ya es un bloqueo que tienen y piensan que es difícil para ellos. Pero creo que nada más es seguir, seguir intentando, ¿no? Yo todavía sigo aprendiendo, por supuesto. Desde entonces, desde esta historia que te platiqué, han pasado 10 años. Y, pues, los últimos 3, 4 años he enseñado español. Entonces, eso siento yo que es lo que me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque mi idioma lo tengo que explicar en inglés. Porque es lo que me queda. Y a partir de eso, a veces, hay cosas que, pues, miembros CAD me dicen, ¿sabes qué? O sea, esta palabra en español está en inglés. Y realmente yo no la sé en inglés. Entonces, les digo honestamente, la verdad, no sé. Tengo que checar en el traductor si es así. Checar si la palabra que tú me estás diciendo funciona dentro del contexto. Y, pues, es así como he aprendido palabras nuevas también. Cuando estoy enseñando, también termino aprendiendo. Creo que esa es la parte cool. Entonces, bueno, si yo te puedo dar un consejo de cómo hacerlo más fácil, enséñalo. Enséñalo a alguien. Enséñalo a alguien si realmente quieres como reforzarlo. Creo que la mejor manera es enseñándolo. Definitivamente. ¿A dónde? Creo que yo estoy un poquito tocando el cómo puedo ayudarme a aprender inglés. A mí me ayudó a conectarme con esa parte de socializar. Porque es así como me vino natural. Socializar con esta amiga, echar el chisme en inglés. Fue algo que para mí dije, o sea, si puedo hacer esto. Y aparte, hay como una personalidad que desarrollas cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, muchos lingüistas van a estar de acuerdo conmigo. Y yo creo que han escuchado esto antes. Empiezas a desarrollar una personalidad cuando aprendes otro idioma. Como que te empiezas a conectar con la cultura. Y empiezas a conectar como piensa esa comunidad. Y como que la tienes dentro de ti y haces click. Entonces, a veces empiezas a usar frases en tu día a día. O empiezas a pensar en ese idioma. Entonces, cuando ya lo haces parte de ti, ya es cuando... You bloom. Bueno, creo que así se puede decir. Pero floreces, pasas al otro lado. Y aunque a veces no tengas un buen nivel. Si ya empiezas a pensar en el otro idioma. Creo que ya tienes un buen campo avanzado. A mí me ha llevado, pues, a enseñar español. A mí me ha llevado a conectar con otras personas. Por ejemplo, a mí me encanta el parenting. Y creo que me ha llevado a conocer a otras personas. También, de hecho, me hicieron una entrevista de San Diego. O sea, todo fue completamente en inglés. Y dije, qué cool. O sea, que todo mi propósito educativo. Intento hacerlo en español. Pero qué cool que alguien más pueda ver mi contenido. Y que sepa que estoy haciendo algo, pues, educativo. Que quiero ponerse granito de arena en el aprendizaje. De alguna manera. Entonces, creo que me ha llevado a... A muchas cosas. Me gusta aprender sobre desarrollo personal también. Me encanta ver videos. Bueno, más que escuchar podcast. Casi no veo videos. Pongo el video en YouTube. Y luego ahí lo dejo como que correr. Pero casi todo lo que busco, de hecho, es en inglés. Pinterest. Me encanta Pinterest. Y hay contenido de así, de todo. De enseñanza, de fashion, de cocina. Entonces, casi todo lo que está en Pinterest creo que es en inglés. Entonces, creo que hay todo un mundo. Y eso solamente son mis intereses. Creo que hay todo un mundo que produce en inglés. Yo podría hacer eso también súper fácil en inglés. Pero siento que no sería tan poderoso porque creo que falta mucho contenido en español. Entonces, creo que esa es una de las cosas que podría rescatar de cómo te puede servir aprender inglés. Además de lo típico que te dicen, hay mejores oportunidades de trabajo y esto. Eso sucede en cualquier idioma. O sea, creo que existe un estigma alrededor del inglés. Como de, es que tienes que aprender inglés para que te den mejores oportunidades. Claro que no. Depende de a dónde te vayas a ir, ¿no? Es una de las idiomas más simples en cuestiones gramaticales desde mi punto de vista de profesor. Es uno de los idiomas más simples. Te lo digo yo porque, pues, mi idioma nativo es español. Mi segundo, pues, no segundo idioma, pero es lengua extranjera es el inglés. Al mismo tiempo que estaba, pues, avanzando en inglés, estaba aprendiendo francés. Después de eso, tomé seis niveles. Seis meses de un curso de italiano, que fue el nivel uno. Y estudié japonés un año. Entonces, creo que esos idiomas me han dado la pauta para poder compararlos y ver cuál es el más simple. Actualmente estoy aprendiendo coreano. O sea, llevo como tres semanas. Y ya puedo como que comparar qué tanto se parece el coreano al japonés. Nunca he estudiado chino, eso sí, no sé. Siguen siendo lenguas asiáticas. Igual, ya me estoy metiendo a otro tema. Igual puede ser eso para otro episodio. Pero son muy similares. Lo cool del inglés y del español es que tienen muchas palabras que lo comparten. Nada más la pronunciación es distinta. Y también se parece mucho al francés. Entonces, ahí está. Si lo quieren checar, si les gusta el francés, se parece mucho al inglés. Si es al revés y no les gusta uno el otro, se parece mucho. Pero bueno, y ya finalmente para cerrar el episodio, ya quiero hablar como de si yo recomiendo o no recomiendo que te enseñe un nativo. Porque sí me llegan muchas preguntas. A veces me preguntan como por las clases de japonés, de coreano, creo que somos aquí en CAD. Y las de inglés y de español también, ¿no? Es menos común que los que quieran aprender español me hagan la pregunta de, ¿y son profesores nativos? Yo, depende, ¿no? Pero yo no recomiendo que alguien así de la nada, nada más porque es nativo. ¿Tú prefieras esas clases? Porque te lo digo yo como nativa del español, al principio cuando estaba estudiando, enseñando español, fue súper difícil. Sí, es mi lengua materna, pero fue súper difícil porque para ti hay cosas tan naturales que ni siquiera las puedes explicar. Yo, que era nativa, yo estudié enseñanza de idiomas y aún así para mí el proceso de empezar fue súper difícil porque tenía que prepararme muchísimo más que cuando enseñaba inglés porque había reglas del español que yo no sabía. Claro, sí, yo estoy hablando español, domino el español y lo que quieras, pero yo no sabía explicar las reglas del A-R-E-R-I-R, porque hay verbos regulares, porque hay verbos irregulares. Yo no sabía nada de eso para explicarlo para enseñar español. Súper distinto a la experiencia que tengo enseñando inglés. Entonces, llevo, también es parte de la experiencia, ¿no? Ocho años enseñando inglés, tres años enseñando español, pero al principio enseñar español fue súper difícil para mí y creo que no te puedes ir con la idea de que un nativo te va a enseñar mejor a que un profesor del idioma. Porque un profesor del idioma, uno, pues sabe lo que es planear una clase, sabe lo que es planear un curso y aparte tiene muchos beneficios el hecho de que tú tengas a una persona mexicana, por ejemplo, si tú quieres aprender coreano y tienes a una persona mexicana enseñándote coreano, va a entender los problemas que tú vas a llegar a tener por el conflicto del español con el coreano. No sé si me explico. También como en el español y como en el inglés, hay cosas que decimos mal. Por ejemplo, ayer que estaba dando una clase, ese miembro acá dijo, I don't support this kind of music, ¿no? Y él quiso decir, yo no soporto este tipo de música. Está mal en el otro idioma, suena muy parecido, I don't support, no soporto, pero realmente lo que él estaba diciendo es que no apoya a ese tipo de música. Entonces, hay interferencias del idioma nativo que una persona del mismo idioma nativo que tú tienes va a poder aprender, va a poder identificar los problemas que tú llegas a tener para poder enseñarte el idioma extranjero. Entonces, creo que a veces el hecho de que tengas un profesor nativo hay cosas que realmente no te va a poder explicar o hay dudas que no te va a poder resolver porque no está en tu cabeza y porque no está entendiendo cómo lo estás pensando. ¿Sí me explico? Entonces, creo que por eso yo no recomendaría que tengas un profesor nativo porque hay cosas que pues no te va a poder explicar. Yo te recomiendo siempre que busques a alguien que esté, pues claro, preparado en el idioma, que lo domine y que de preferencia sea una persona que sabe planear una clase y que sabe enseñarlo o que tenga experiencia enseñándolo. Puede ser un nativo, sí, sí ya tiene mucha experiencia enseñándolo a personas como tú, a personas mexicanas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo sí te recomiendo que pongas mucha atención y que no te vayas como con la idea de es que es nativo y él me va a enseñar mejor. Creo que cuando tienes un nivel conversacional, practicar, no aprender, practicar con esta persona es algo muy enriquecedor para ti. Si en tu ciudad hay eventos donde puedes conectar con nativos, yo te recomiendo que lo hagas. También hay apps donde puedes pues ingresar, se llama HelloTalk, a mí me gusta mucho esa. Puedes ingresar, por ejemplo, mi idioma nativo es español y yo quiero practicar el japonés. Entonces, me conecta la aplicación con personas que son nativas japonesas y estas personas nativas japonesas quieren practicar su español. Entonces, es un intercambio que tú haces en esta aplicación. Es como un Facebook para idiomas. A mí se me hace súper padre. No es ningún sponsor, no es patrocinado esto. Pero la verdad es una de las aplicaciones que a mí me ha gustado para poder practicar y conectar con otras personas nativas si eso es lo que tú estás buscando. Creo que ya me extendí un poquito en el tema y profundicé en otros que no debía. Pero esta es simplemente la primera edición de la sección de idiomas. Si hay temas o hay dudas que tú tengas alrededor de esto y si no lo dije o se me pasó algo, puedes mandarnos un mensajito, puedes compartir este episodio. Y si hay temas de los que te gustaría que platicara o ver cómo te puedo ayudar, a ver a quién traigo para resolver estas dudas. No, no lo sé todo, entonces si podemos conectar con alguien que nos ayude, aunque sea la distancia, sea donde esté, pues creo que sería de gran ayuda si me apoyas con temas o con algo de lo que te gustaría escuchar. ¿Ok? Muchas, muchas gracias por seguirnos. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes seguirnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. En Instagram estamos como ComunidadCAD y en Facebook como CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Y pues nuestra página web es comunidadcad.com. Te deseo un excelente, excelente día. Puedes compartir este video, ¿ok? O este audio, este episodio del podcast. Te deseo un excelente, excelente día. Mi nombre es Daniela Barrera y te espero en el siguiente episodio. ¡Gracias!